Si quiero preguntarle una cosa que me queda la duda, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para proteger de riesgos en el exterior al territorio nacional y también a zonas de seguridad, llamemos plataformas, petroleras, etcétera. ¿Por qué ese afán, después de que usted había dicho cuando fue candidato en no utilizar al Ejército y ahora, a través de diversos recursos legales, trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de seguridad? Primero, yo nunca dije eso. Usted dijo que regresaría al Ejército a los portales. No, no. Yo dije que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas. Por una razón muy sencilla, ¿cómo es posible que con la experiencia que tiene el Ejército, que tiene Marina, cerca de 300 mil elementos con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior? Cuando se estableció esta prohibición en la Constitución, eran otros tiempos. Nosotros veníamos de ser invadidos y lo fundamental era proteger nuestro territorio, la soberanía nacional, pero en los últimos tiempos, ¿qué es lo que más nos afecta? Entonces, ¿cómo es posible que hay un cuartel del Ejército y en la esquina se está cometiendo un asalto y no pueden intervenir los elementos del Ejército, porque constitucionalmente lo tienen prohibido? Entonces, lo que hicimos fue vamos a sumarnos, vamos a unirnos todos y vamos a enfrentar el principal problema que tenemos, que es en materia de seguridad, la violencia, porque el principal problema que teníamos era la corrupción. De la corrupción se derivaba el problema de la inseguridad, para ser claros. Entonces, por eso hicimos la modificación a la Constitución, para que Defensa y Marina nos ayudaran y por eso creamos la Guardia Nacional. Y también, si se trata de que nos van a invadir de un gobierno, un país extranjero, pues, ¿quiénes han defendido siempre la soberanía? Los mexicanos, el pueblo, ¿qué eran los defensores de la batalla de Puebla? Pues, eran campesinos de Zacapuastla y de otros pueblos y voluntarios del héroe de mi Estado que expulsó a los franceses, porque yo tengo muchas cosas que presumir. En Tabasco no hubo presencia de los franceses, porque antes de Puebla, el 27 de febrero, los derrotamos buenos nuestros antepasados y el que encabezó el movimiento para la defensa de la patria era un comerciante, Gregorio Méndez Magaña, es nuestro héroe de la época de la reforma y no hubo presencia, Tabasco se mantuvo libre. Entonces, no necesariamente se defiende la patria con militares, todos estamos obligados a hacerlo en caso de emergencia, pero además vivimos en tiempos de paz y sí nos importa mucho, la experiencia de las Fuerzas Armadas nos han ayudado bastante. Y por eso además estoy proponiendo en contra de mis adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, porque primero hay que militarizar, mano dura, nada de que abrazos no balazos. Y luego, cuando propongo, a ver, para que se mantenga la disciplina y no se corrompa la Guardia Nacional como sucedió en los tiempos de Calderón con García Luna, vamos a dejar la Guardia Nacional General, dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Ah, no, están militarizados. Son, la verdad, de risa, los tengo bien filiados, como se dice en el béisbol, de cómo, como dicen una cosa, dicen otra y es la hipocresía. Al final todo termina con el hecho de que su verdadera doctrina es la hipocresía y no los convences, convences con nada. Por eso mi consejo es, si vas a discutir con un conservador fanático, no pierdas tanto tiempo. Es nada más de decirle, sigue tu camino, ahí la llevas, vas muy bien. Si se trata de un joven, es otra cosa, a ese sí, dedícale tiempo. Si se trata de la gente humilde, dedícale tiempo. Pero estos avionos ya no, ya es muy difícil. El otro día me platicaba una señora que en el 2006, creo, cuando empezaron con la campaña de que nadie iba a poder tener más que dos hijos. Bueno, lo acaba de decir la esposa, con todo respeto, de Felipe Calderón. Es increíble. Es increíble.